V6 de julio de 2018 9 y 27 Gabriela Cuevas Barrón, senadora de la república habló de las relaciones entre México y el vecino país del norte. Foto propiedad de Adolfo Vladimir barra Cuartoscuro punto com México, al recordar que hace años no se da una visita oficial de ningún presidente norteamericano a México, Gabriela Cuevas Barrón consideró importante la posible asistencia de Donald Trump a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente. Respecto a la relación de las dos naciones, Cuevas Barrón reconoció la complejidad entre los dos vecinos. Es una relación tan compleja que va de por medio la frontera más transitada del planeta, todos los días la cruzan un millón de personas. El reto no es menor, aseveró. Cuevas Barrón adelantó, al nuevo gobierno le interesa que los salarios suban en este país, que los mexicanos puedan quedarse en un país que les brinda oportunidades. Como vecinos y socios de los Estados Unidos nos afecta la guerra comercial entre Estados Unidos y China, dijo la senadora. ¡Gracias!